compañero Juan Pablo, recién nos decía que queremos ganar y que queremos ganar no por querer ganar sino que queremos ganar para hacer y para hacer mucho más que queremos ganar primero que nada para hacer esto que estamos haciendo hoy uniéndonos uniéndonos bajo las maquetas del partido no vamos a dejar que nos unicen las nuevas y que las nuevas confortas porque esas banderas son el viento a cambio que empezaremos a transitar a partir de hoy